Mirando lumbre, pa' lo lejos me verán Por las calles de mi barrio siempre me gusta pasear Carro tumbado, vidrios bien polarizados Con el radio y un buen gallo siempre navegamos Tirando la M siempre me la paso bien marciano Con mi flota nunca me dejan abajo y en teca te erradicamos Con mi familia buenos momentos he pasado Con mi madrecita siempre tendrá mi respaldo Ojos tumbados, chinitos bien colorados En mi esencia pues ya saben es de lo que hablo Mi aparicio siempre pa' de ropa aguada bien holgada La camisa bien bajada la mirada Nunca la bajamos tirando el marciano bajo resto Mando siempre me la paso y por pulón sonando Música 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 Música